El Partido de la Cámara Dejaste con la lanza. ¿Qué quieres con la lanza? ¿Vale? ¡Cucha como te cuidas, coches! ¡Cucha, te chas! ¡Échate, échate! ¡Tu madre, tu madre! ¡Ay, no me caiga! ¡Voy a trabajar! ¡Ah, no! ¡Si me quieres! ¡Abre eso! ¡¿Que te hagas? ¡Adiós! 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 ¡Cucha! Pero eso va a pasar. ¡Adiós! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.